El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar este viernes la salida a los mercados de Andalucía para captar 600 millones de euros. Esta medida permitirá a nuestra comunidad financiarse por sí misma, abandonando la tutela establecida por el Fondo de Liquidez Autonómica. El Gobierno autorizará este viernes la salida a los mercados de Andalucía para captar 600 millones de euros, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda. Andalucía fue la primera comunidad que solicitó la vuelta a los mercados financieros el pasado mes de febrero. La actual ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, entonces consejera andaluza de Hacienda, fue precisamente la encargada de formalizar la petición de salir a los mercados para que el Consejo de Ministros aprobase la autorización para que Andalucía pudiera captar 1.000 millones de euros en dichos mercados y así desligarse progresivamente del FLA y recuperar la autonomía financiera, algo que el entonces ministro Cristóbal Montoro criticó. El pasado mes de julio, cuando se cumplía poco más de un mes de la llegada del nuevo Gobierno, la propia Montero anunciaba su intención de otorgar de forma inminente las primeras autorizaciones para que las comunidades salgan a los mercados a financiarse por sí mismas. Gracias. 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 Gracias.